y buenas a todos chicos chicas soy pedro chicha bueno como veis estamos en girona y toco una petición es del compañero mamak pilot o pilot que nos ha pedido tiene problemillas con un vuelo de aquí de girona barcelona creo que no he dicho que se pasa al aeropuerto o algo así en principio decir que claro es un vuelo yo esto no lo he hecho un poquito corto para un 737 quizás una aeronave mejor pero vamos a intentar que si somos capaces de hacerlo nunca lo he hecho esto la prueba va a estar en este vídeo ya sabes que como salen mis vídeos como se usen del horno van para la mesa o sea que salga malo salga bien lo veremos ahora mismo así que atentos todos y vamos al ataque entramos lo primero como siempre vamos a pedir un ground services vamos a abrir no sé si voy a poder abrir la puerta porque ahora vamos a decirle a la gente que nos va a limpiar bueno vamos a abrirles también la de la del otro lado de service servicio aquí vamos a llamar a esta gente para hacerlo bonito ya que lo tenemos bueno entonces vamos a llevar la escalera esta y el catering de momento con eso tenemos de sobra dice que vengan si vienen si bien sí mientras esta gente curra nosotros vamos a lo nuestro vamos a poner batería cándale power luces de emergencia las armamos ponemos aquí a alinear No voy a cargar combustible, voy a ir con el que tenemos, total para lo que vamos a hacer el vuelo, vamos a ir a 12.000 pies, creo que no hace falta siempre debajo de 14 ponerlo aquí, pero lo vamos a poner, que más, que más, que más, voy a encender ya la APU, porque va a ser un suspiro programar la FMC, la ruta es muy, muy cortita, de hecho es nada más que el board creo de Calella, creo que es, ahora lo veremos, y lo que sí sé es que salimos por la pista 2-0, y no vamos a usar ninguna Star, porque vamos a ir directo aquí, que va a ser a Calella, ahí está, Calella, lo veis, vamos a ir directo al board, y nada, entramos por la 25 derecha, vamos a ver como nos dibuja la ruta, activate, yes, next pain, era CLE, Pedrito, en memoria de Mosquito, Charlie Lima Echo, Charlie Lima Echo, aquí lo ponemos, esto ejecutamos, ya está, departure arrival, le vamos a decir que entra por la 25 derecha, y el S25 derecha Zulu, y voy a ponerle aquí, transición Calella, a ver como me dibuja la ruta, sin Star, seguro que habrá descontinuidades, seguro, pues no hay descontinuidades, perdonad, parece que no hay descontinuidades, ahora veremos, veremos la, veremos la ruta, vamos a seguir con el INI, REFRE, PERFORMAN, tenemos esto, tenemos uno, cogiendo 35, vamos a subir a 12.000 pies, es que ves, me dice que lo máximo para esto es 9.000 pies, ahí vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso, tampoco le gusta, pero yo creo que sí, que esto va mejor, ahí te queda, hasta de los vientos ni nada se lo voy a poner, yo estoy un poquito vago, disculpadme, pero ya sabemos lo que va aquí, que si no lo ponemos tampoco hace falta, ya está activado el performance, vamos con la pantalla del ENERNO LIMIT, y TAKE OFF, ya tenemos velocidades, 4.68, 1.39, nuestra velocidad 2, vamos a poner aquí, esto, 1.39, 9.000, vale, ahora vamos a ver cómo nos ha dibujado la ruta, esto sí, lo quiero ver, importante, bueno, ya tenemos APU, así que vamos a decirle a esta gente hasta que acabe y que suba el ganado, vaya a la vista, a ver, ponemos esto aquí, ascendemos APU, y, 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 vamos a darle tiempo a que suban, mientras vemos la rutica, a ver qué nos va a hacer este tipo, salimos, es salir y en un suspiro estamos ahí, hermano mamata, espera, vamos a ver, vale, de hecho, bueno, llevamos un cojín de jaltos para poder subir rápido, ya te digo, que esta es la ruta para este avión, por un poquito, digamos, ahora vamos a llamar a, si, al ver que el pushback, verificamos, bro, vamos a verlo, vamos a poner apostolado en este par, que el plan está regarde, vamos a tocar eso, voy a apostolar para poder moverlo en este par, podemos abrirlo, al común está, mira, creo que hubo que usارas que estaban a llegar aquí, le gustan contigo, bueno, vamos a poner esto, además, tenemos presión, vale, terminamos el Asten, cerramos la bolita chica, le damos el mensaje de bienvenida Ok, todas puertas con puertas están cerradas, preparados para conectar Esto nos cogerá ahora, tenemos que ir, cuando estamos en el aire ya llegando, nos cogerá Bueno, lo veis, ponemos rumbo a Calella, que es más o menos como vamos a salir de la pista hacia allá Y ya cuando estamos por aquí, nos cogerá, nos cogerá, nos cogerá el lateral Comentando retroceso, puede encender los motores Vale, vamos con el motor 2 Vamos a chica A ver si ponía aquí el rumbo de pista, pero no lo pone motor estable, 2, 4, 6, le vamos al 1 Operación completada, activo freno de estacionamiento Si me apuras, voy hasta a poner ya el ILS Desconectando remocador, espere 109,50 Listo, 25 derecha, 109,50 Listo, ya que había estado aquí puesto Lo ponemos aquí también Curso, 245 Y 245 Y 245 Ahora esto ya se nos va, vamos a ver cómo se conecta Si tenemos una puertita aquí mismo Y la pista ahí ya, perfecto Se ha desconectado el remocador Y se ha quitado el BIM Bypass Señal manual a la izquierda Hasta la próxima Que tengan un vuelo seguro Ya se ha desconectado Y espero que las puertas se hayan cerrado Porque fui tan garrulo de... Bueno, es mal que el CIVO lo hace todavía por el mismo Bueno, pues nada Vamos a poner los flaps R2O Ponemos luces de taxi Las anti-colisiones tienen que haber puesto ya Y hacemos un take-off conflict No hay alarma Nos miramos Matorres en conducta Vale Corriendo demasiado Me olvido de cositas Pero nada solucionado Vamos a ponerlo Aquí Y el damper Vale, ahora sí Pasamos los motores a continuos Y yo creo que ya los podemos ir Se ha visto tranquilamente Finalmente Bueno, vamos a ir ajustando el rumbo de pista De donde ser unos 200 Por ahí Y el octero no era mejor Claro, vamos a ir por la pista contraria Vale Y claro, vamos a ir por la pista contraria Vale me voy a poner H y que no lo he puesto me voy a ponerle aquí ah, que esta es la 02 ah, vale, vale ya decía ya vale, esta es la 02 la he cagado vamos por dentro de la pista y hacemos backtrack atrás no pasa nada porque nosotros hacemos así vale vamos otra en pista recordamos pero también podría ser aquí un 180 e irme para el otro lado pero bueno, no estoy inhibado ni nada no molesto a nadie disculpad la cagada pero si no, no sería yo seguimos así medimos la pista y vemos si hay algún objeto extraño lo que sea bueno, vamos a ir soltando con H a ver si deje 10352 y 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 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 9,000 y listo puede ser, así que le damos ahí con eso de tanto. Ahora si le damos ya, nos delenamos, nos pilla y nos irá directo aquí a este punto, voy a quitar ya los flacos. Vamos afuera, vamos a ir a la Carta de Barcelona, L, le damos, tenemos aproximación, y L, S, 25 de derecha, vale, 109.50, 245, y tenemos que estar a 2300 pies, que bajaremos ya mismo, nada más llegar aquí, bajaremos ya a 2300, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, pues nada, buenas de nuevo, esto ha sido un surfino, mamac, como ves, mira, el truco consiste en no subir muy alto, yo te aconsejo que vayas a 8000, y ha sido subir y bajar, como ves ya estamos llegando aquí, hasta ya, aquí entraremos en senda de ILS, para reducir un poquito la velocidad, como ves la pista la tenemos aquí delante, vamos a dejar preparado ya lo que es el, podemos activar el localizer, primero, hasta que lo cogerá cuando lleguemos por aquí más o menos, y nada, vamos a preparar, aquí tenemos dos, aquí tenemos, esto, continuo, vale, vamos a 2300 pies, quizás un poquito bajo por aquí, pero bueno, es mar nada más, es lo que nos manda la carta, así que ahí le dejo, ahora quito el spoiler y lo armo con el 4, armado, empiezo a descender velocidad, vamos a poner a 210 primero aquí, ni nada, no quiero que vayamos a tener problemas, de todas maneras, ya te digo, lo mismo seguro, a lo mejor le ponías más altitud de la cuenta o algo, porque es un vuelo muy corto para, para este avión, vale, así que ahí estamos, bajando a 210 sin problema, incluso de hecho ya, aquí incluso lo podríamos coger hasta manual, tenemos la pista aquí sin ningún problema, visible al 100%, pero vamos a dejarlo a ver que lo coja por instrumento, me imagino que es lo que tú quieres ver también, y nada, ya ves que esto es un vuelito, pues, ya te digo, si no subes muy alto, no debería por qué tener problemas, un vuelo a lo mejor para un ATR, un CRJ, un Embraer, pero bueno, ahora este se puede hacer, lo estamos viendo también, vamos a ver si nos cae el localizador ahora, está llegando ya el punto este, ahí ya lo pilla, lo veis, Board Lock, ya tenemos distancia LLS, 11 millas, vale, pues una vez pone Board Lock, y nos enfila, ya podemos activar el Approach, para que haga el Glide Slow, y nada, y ahora esperar, le voy a poner 5 de flap, aquí, le vamos a 200 nudos, .... Próximo 190 Milla 7 en 180 Clear Slope, tren fuera Vamos a llevarlo en Autolanding Baja, tronc Baja 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 Gracias. 1,000. 1,000 feet stabilized, missed approach out, seat set. Flight out. Don't sink, don't sink. 500. Don't sink, don't sink. 400. Don't sink, don't sink. 300. Matar, que no le gusta el tío. Don't sink, don't sink. 200. Don't sink, don't sink. Don't sink, don't sink. Matar, que no le gusta el tío. Don't sink, don't sink. 100. Don't sink, don't sink. Don't sink, don't sink. 40. 30. Don't sink. 20. 50. Vídeo largo, el aterrizaje, pero nada. Aquí pista sinswir, a ver. Aquí pista, así que bien. Este quedó muy bien. ¡Es el caído que Gracias por ver el video Bueno, aquí estamos en tierra ya Espero que te haya servido el vuelito Me ha encantado hacerlo, pero a mi me encanta hacer todos los vuelos Pero bueno, espero que te haya ayudado Ya me dirás, ¿vale? Y a ver dónde me metía yo Yo siempre meto ahí en la puntita el chipote Pero no está ocupado ahí con un... No sé qué tipo de avión es este, pero si no... Vamos a ver por aquí, entonces... No sé qué tipo de avión es este, pero si no... No sé qué tipo de avión es este... 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 Vale, pues nada, aquí lo dejamos... Lo dicho, espero que te haya servido el vuelo Y nada, para mi ha sido un gran placer hacerlo Como os digo siempre, un abrazo de corazón Nos vemos en el siguiente Y hasta luego, chao chao Incluido ¡Caf, chau, chau! Gracias por ver el video.